Hola, hola Me maquillé un poquito ¿Saben por qué? Me voy a ir a dar una vuelta Voy a salir a pasear Me puse mi mejor perfume Y me voy A pasear Escuchando buena música Es lo importante Escuchar buena música Que te haga pom para arriba Está Ushuaia Al fondo El canal de Beagle Como verán Allá al fondo Está el Monte Olivia Salí a dar una vuelta al balcón No hay otra Estamos en cuarentena Algún día cruzaré el canal de Beagle Me subiré a uno A esos Barcos grandes Que llegan siempre A Ushuaia Cada verano Y me subiré a uno de esos Y Y cruzaré el canal de Beagle Que siempre lo miro de acá Y bueno Acá estamos El arbolito de la lenga Con las hojitas doradas Eso significa Que se viene la nevada La nieve La vuelta al balcón Lindo paseo Hermosa lenga Los controles El Monte Olivia Nevada Ya está Paseo Al balcón Hay que resistir Resistir No queda otra Y Todos tendrían que salir A dar una vuelta Al balcón A la sala Que se yo Y bueno Sé que vamos a salir Vamos a pasar esto Y Nada